Muy buen día, estamos en tu programa Sirviendo a Austin, yo soy Melissa de Pérez y en el programa de hoy vamos a tener como invitada a Daniela Silva, ella es gerente de comunicaciones y alcance de una organización que se llama Farm Share Austin y precisamente le vamos a dar la bienvenida para que nos platique cómo es que funciona esta organización y cómo está ayudando aquí en nuestra comunidad. Así que Daniela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias Melissa por tenerme. Al contrario, de verdad que sabemos que está haciendo cosas fabulosas esta organización. Platíquenos un poquito de Farm Share Austin, por favor. Claro, sí. Farm Share es una organización sin fines de lucro. Tenemos una misión de desarrollar una comunidad alimentaria local y saludable por medio de aumentar el acceso a los alimentos, enseñando a los nuevos agricultores y preservando las tierras agrícolas. Visualizamos un futuro de economías alimentarias locales, resilientes que garantice el acceso equitativo a los alimentos y a los recursos necesarios para la agricultura. Guau. O sea que puedo decirlo así que son orgánicos, ¿no? Que son saliditos casi de la tierra, ¿no? Sí, sí. Nuestra finca que está afueritas de Austin es completamente orgánica. Guau. Oye, y entonces ya desde hace cuándo, bueno, ¿desde qué año ha estado Farm Share Austin? Desde el 2014 es cuando empezaron con el programa de enseñar a los agricultores y cuando estaban cultivando todo, pensaban, ¿qué podemos hacer con todos esos productos que estamos creciendo? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a nuestra comunidad con todo esto? Entonces, en el 2016 comenzaron el programa de mercaditos y juntos con el Sustainable Food Center y la ciudad de Austin comenzaron ese programa donde en vehículos iban a sitios comunitarios como iglesias, clínicas, escuelas, para vender los productos de la finca y también otros productos como fríjoles, huevos, miel, todo local, orgánico a precios reducidos y en lugares donde gente ya iban a ir para que no tendrán que adherir una otra cosa en su día. Exacto, como de irse preocupando, ¿no? De que, oye, pues es que tengo que ir hasta allá para ir a comprar los productos, ¿no? Ustedes iban hacia donde estaba la gente para proveerles este tipo de productos, ¿no? ¿Cómo qué son los que tienen ahí? ¿Qué es lo que están cosechando, Ye? Ok, sí, yo te puedo decir, como todo es de finca, todo depende de la temporada. Entonces, ahora lo que tenemos, pues tenemos mucho ahora, como la clima está muy linda, tenemos betabel, tenemos brócolí, cilantro, pomelo, que viene, todo es de Texas. Entonces, no todo va, no todo va a ser de nuestra finca, pero todo es de diferentes partes de Texas. Tenemos lechugas, camote, enabos, naranjas, pues mucho más también, sí. Oye, oye, qué padre, oye, porque, bueno, nosotros como mexicanos son de las cosas que más consumimos, ¿no? Entonces, el cilantro no puede faltar en una salsa. Ahora, imagínate que es salidito de la tierra. Entonces, bueno, hay que aprovechar. Entonces, esto, ahora sí, ayúdame a entender un poco. ¿Lo están ustedes? ¿Cómo es que lo están distribuyendo a nuestra comunidad? Bueno, entonces, el objetivo con la programa de alimentación es acercar familias con productos frescos y locales para que más familias, sin importar su condición socioeconómica, puedan obtener todo al alcance cultivados aquí en Texas. Y por eso, solo realizamos entregas en Texas. Y por eso, solo realizamos entregas a códigos postales en el norte, este y sur de Austin, así también como al del Valle. Entonces, hay códigos postales limitados donde hacemos las entregas que todo se puede encontrar en nuestro sitio web. Perfecto. Este, por ejemplo, nosotros sabemos que ahora se ha disparado un poco más la necesidad, ¿no? De lo que es la comida, ¿no? De ya tenemos más niños en casa o probablemente muchos perdimos el trabajo, ¿no? Entonces, sabemos que ha habido un incremento de las, bueno, de personas que necesitan la comida. Entonces, si de repente somos de las personas que no estamos en esta situación, ¿cómo es que podemos ayudar a esta organización que sigue proveiendo esos alimentos a las personas, a las familias necesitadas de aquí de Austin? Claro. Pues, hay dos maneras en que la gente puede ayudar. Una manera es donar dinero como somos una organización sin fin de lucro. Siempre estamos aceptando donaciones monetarias que se pueden hacer sobre nuestro sitio web. También nos puede ayudar si la gente nos sigue en las redes sociales para poder distribuir cuánta gente sabe de nuestra organización porque la más gente que sabe, la más gente podemos ayudar. Así es, así es. Entonces, si tú estás viendo este programa, bueno, o lo estás escuchando, te invitamos a que estés en contacto. ¿Cuál es su página de internet? Es farmshareaustin.org. Ok. Es farmshareaustin.org. Y también estaba viendo, bueno, es que ya estoy de metiche en la página de internet, ¿verdad? Pero también estaba viendo que ustedes también pueden ayudar a la gente a que puedan hacer como su tipo finca. Sí, 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 tenemos ese programa de capacitación para agricultores. Es de 18 semanas en que las personas pueden aprender de forma práctica sobre la agricultura sostenible y regenerativa. Ah, perfecto. O sea, que ya de repente, ¿qué tal si? Igual y podemos ir de ser voluntarios, aprendemos y podemos ser voluntarios ahí en la organización, ¿no? Sí, también, también, también siempre estamos aceptando voluntarios. Perfecto. También si nos podrías platicar un poco de la educación. Veo que también están aquí con un poco de lo que es el Farmer Starter. Sí, es esa, la programa de 18 semanas. Ah, ok, ok. Entonces, esa programa, la gente que son estudiantes, aprenden de dos formas. Ok. Hay, hay la forma de, como en clase, donde hay lectura, hay nuestra gerente de educación y ella, pues, sabe mucho de agricultura y ella guía las clases. Y también cada estudiante tiene su parte pequeño en la finca donde crece en su propio cultivo. Ah. Sí. Perfecto. Entonces, indudablemente es algo de lo que nosotros podemos ser parte, ¿no? Tanto, pues, tristemente recibiendo lo que es la, la, la verdura, la fruta, que sabemos que es fresca, que está crecida aquí en Austin, ¿no? Este, la podemos obtener gratuitamente. No, no, la comida, la comida se compra, se puede comprar en línea. También juntamos con el Sustainable Food Center que tienen una línea directa donde la gente puede llamar para hacer sus pedidos. Toda la comida sí es con un precio, pero con precios reducidos. Lo que es gratis es la entrega. No hay costo para llevarlo a la casa. Y también, además de pagar con tarjeta de crédito o débito, también se puede pagar con efectivo y con el SNAP, tarjeta EBT y los billetes amarillos de Double Up Food Box. Ok. ¿Qué sabes? Oye, sí es cierto. Fíjate que en alguna ocasión, este, hemos sabido de esos, bueno, de ese, es dinero, ¿no? Nada más que te dan los, los como tipo cupones o así. Pero en realidad, si nos podemos a comparar lo que te cuesta un producto orgánico en cualquier otra tienda, híjole, a veces, este, dices, no, prefiero mejor comerlo, lo, 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 lo que conocemos, ¿no? Este, pero sabiendo que, por ejemplo, está, esto es orgánico y que está a un precio reducido, entonces, ahí podemos tener la seguridad de que vamos a estar alimentándonos con productos de calidad, ¿no? Este, que van a ser saludables para nosotros y para nuestra familia y que, aparte, vamos a seguir contribuyendo a esta organización sin fines de lucro que, indudablemente, pues, sigue propagando toda su ayuda aquí en NOSIN y alrededores, ¿no? Sí, así es. Haciendo cultivación, pero tener acceso a la tierra es muy difícil si, si no es de tu papá o de tus abuelos, poder comprar tierras y tener acceso es, es, es complicado, entonces, el Landlink encuentra, tiene que, gente que ya tiene tierra y los conectamos con gente que está buscando tierra para comenzar sus fincas, sus granjas y todo eso. Sí, guau. Bueno, pues, déjame decirte que te puedes meter, ahorita yo estoy incluso en el sitio de internet, se llama FarmShareAustin.org y, por favor, hay que hacer, hay que formar parte de esta gran organización que sigue proveiendo, pues, estos alimentos saludables. Y, pues, ahí también podemos seguir descubriendo diferentes formas, qué tal si de repente en una de esas nos nace la inspiración de poder hacer nuestra propia finca, ¿no? Como decimos, y ya después tenemos ahí, ¿no? Este, podemos colaborar también con, con FarmShare, con las, no sé, qué se puede, bueno, me acuerdo que, por ejemplo, también hay chiles, ¿no? Que se dan muy fácil, el aguacate, ¿no? Este, entonces, imaginémonos lo que realmente podemos aprender y podemos también contribuir hasta nuestra propia comunidad, ¿no? Así es. También hay un, nos puedes llamar, hay un número de teléfono 512-410-0277, con cualquier pregunta, no tiene que ser solamente sobre la programa de alimentos, pero de cualquier programa, o si quieren preguntar sobre voluntario, lo que sea, nos pueden llamar a cualquier hora y si no contestamos en ese momento, siempre te vamos a devolver la llamada. Perfecto. Perfecto. Recuerda, ella es Daniela Silva, ella es gerente de comunicación y alcance de esta organización sin fines de lucro, que se llama FarmShare Austin, y pues indudablemente hay que seguir consumiendo local, ¿no? Esa es una de las cosas que también nosotros empujamos mucho, el comer local, el comer fresco, el comer saludable, y qué mejor que con los productos, las verduras, la fruta, que nos puede ofrecer FarmShare Austin. Recordemos que es comida o alimentos a muy bajo costo, entonces está para el acceso de toda la gente y pues principalmente que sabemos que no, o sea que es orgánico, ¿no? Que sale de nuestra tierra, de aquí principalmente, este, Tejana, ¿no? Sí, muchas gracias. Ok, ¿tienes algún evento que quieras, este, compartir? Pues sí, tenemos un evento en el 14 de febrero para el día de San Valentín, puede ser con alguien romántico, con tu amigo, o con tu familia, lo que sea. Estamos juntando con otra organización que se llama Club Homemade, entonces lo que es, es tú compras una caja en que viene bebidas, cosas para comer, ingredientes para cocinar, cosas dulces para dos personas, y con las chicas en las chicas en las chicas, y con las chicas en Club Homemade, te vas en el sitio web de ellas, y te muestran cómo preparar unos platos de mediterráneo, y es todo vegano. Sí, y sí, es todo, incluso para dos personas, es un muy bien, muy buena manera de participar en un evento de San Valentín sin salir de la casa, sin poner ti mismo y la otra gente en riesgo de, pues, del virus y todo eso. Y más que de una manera muy saludable, déjame compartirte, Daniela, que estoy a punto de convertirme en vegana, pero soy vegetariana, así que esto está fabuloso, porque pues obviamente ahí nos podemos dar cuenta que podemos seguir disfrutando de la comida deliciosa, deliciosa, ¿no? Llena de verduras, de proteína y todo, sin necesidad de una proteína animal, ¿no? Entonces, me encanta, recuerda, va a ser el 14 de febrero, de 5 y media a 7.30 de la noche, y obviamente toda esta información también la puedes encontrar en farmshareaustin.org, e incluso para más información, bueno, nada más le puedes dar clic en nuestra página de 1071laz.com, o Latino1027. Muchísimas gracias, Daniela, un gusto saludarte y esperamos estar en contacto. Muchas gracias, hasta luego, Melissa.